Bueno chicos, aquí estamos con el siguiente, nos hemos quedado en Mirage Saloon, así que vamos para allá Pobre chilada Ahora, para abajo Ok, seguimos Vale, vale, vale Pobre chilada Vale Vale Pobre chilada Ok, vale Que tiro, ahí voy un pudo lincha Cargarme una de las dos, así que me ven Vale Vale Ok, seguimos Joder Voy a rascar la patilla y me han pillado los pájaros Joder Ah bueno, me han dado la vida por punto Joder, de verdad Solo cuenta aquí y no mea, eh Vale A ver, vamos por el bono que está aquí Vale Ya vamos a transformarla Bueno, transformarlo Nooooo En fin, da igual Soy diota, si lo sé ¿Está bien? Bien Vamos a tomar por culo Pues ya estamos Vamos con el jefe Yo tengo mucho más cosas, ¿eh? Nada Ven aquí que te reviento Vale Casi Bien Bien Siguiente A ver ¿Cuándo me viene? Ah, casi Casi Ahí Está agresivo, ¿eh? Bien Y otro Solo se me está girando así De patrón ¡Hala! Seguimos A ver Que se vaya a fallar el cartel Pues ¡Hala! Primer acto de Mirage Saloon Hace calorcito Hace calorcito Estamos en verano Lo sé A ver ¿Quién viene? Vale Le ha tocado a Fang Nada Nada ¡Hala! Aparcado El acompito Vale 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 A ver Vamos pasándolo De manera ilegal Ah, no, por aquí No salta Si que salta Por ahí Si, si, si que salta Si, si que salta ¿Eh? ¿Llego? No llego, no llego A ver, a ver, ahí Voy a tomar por culo Vale Vamos muy bien de velocidad Ok Ah, me voy por aquí Seguimos Pues ya hemos llegado Ya tenemos jefe A ver, ven aquí Reviento Bien 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 Bien, nos hemos pegado Al que ha seguido Ahora vendrá Bin Seguramente Bien Bien Ah, toca bar Acabó Vale 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 Hola Pues luego termina ya mi late saloon Este, el gameplay ha salido bastante cortito Me gusta, me gusta Es así cortito Que el DidoCity aún no lo he montado Pero ahora tiene que salir largo Y ahora vamos a Oil Ocean Que es, digamos La ciudad de petróleo Pues nada Ya hemos llegado a Oil Ocean Así que vamos a seguir el siguiente gameplay desde aquí Nos vemos ahora